Me vien en los cortos, me toman o no te confundan. Me vien en la cura montao' con los de Karolini y se asustan. Los peines son negros, las hakas son blancos, los pandas con ellas te burcan. Muevo la niebla a los pandas, llego el que en la calle comanda. Yo tengo un bufet de abogados, cabrones tiré la demanda. Salgo, selfie, tiro para atrás como Matrix. La gente me para en to' el lado y me dice que...